Por culpa de una perversa caí en prisión Me abandonó, no llegó una carta de ella A mi celda, tan siquiera Creyó que tras de la reja moriría este año Libre estoy Colombia, desde Argentina a Argentina Reyes, Colombia Así soy, bongo Perversa y traicionera Así soy, bongo Siempre el domingo esperaba Creyendo que a ver mi guía Siempre el domingo esperaba Creyendo que a ver mi guía Y con su ausencia veía Que el pico terminaba Por culpa de una perversa caí en prisión Me abandonó, no llegó una carta de ella A mi celda, tan siquiera Creyó que tras de la reja moriría este año Libre estoy Así soy, bongo Perversa y traicionera Perversa y traicionera Así soy, bongo Siempre el domingo esperaba Creyendo que a ver mi guía Siempre el domingo esperaba Creyendo que a ver mi guía Y con su ausencia veía Que el pico terminaba Creyendo que a ver mi guía 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 Creyendo que a ver mi guía